Pitufina. ¡Hola, lavandero! ¡¿Qué tal, Pitufina?! ¡Hola, chicos! Pero eso no es lo único que distingue a Pitufina. Ella fue creada por el malvado hechicero, Gargamel. Usando magia oscura, la hizo con un poco de arcilla. Ahora ve y encuentra a la Pitufia Aldea. Por suerte, yo también sé algo de magia. Pero seguía habiendo un problema. Su nombre no nos dice nada acerca de ella. ¿Quién? Los cálculos están... No nos dice quién es... ¡Tacones! ...ni lo que hace. Entonces, exactamente, ¿qué es una Pitufina? Bueno, voy a ser franco. Es una pésima pastelera. ¡Veamos! ¡Pitufina! ¡Pitufina, Pitufina, Pitufina! ¡Ah! No hay nada. Bueno, Pitufina es la combinación de Pituf e Ina. Pero, ¿qué es una Ina? ¡Ah! ¡Sí! Pitufina, pues, es... Es lo máximo. Es hermosa. La criatura más gloriosa de la Tierra. ¡Sí, lo eres! ¿Ah, Pitufina? Ah... ¡Oh! Lo tengo. Esa es una de esas preguntas existenciales que jamás, jamás se responderá. ¿Ahí está? ¿Creen que me haya oído? Entonces, ¿qué es una Pitufina? Nadie más que ella misma quería la respuesta a esa pregunta. ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias!